Ya sabemos de qué va, ya sabemos cómo es todo la concha de tu madre Hola KandaPlayers, bienvenidos a un nuevo video Como vemos estamos acá dentro de Pug Mobile una vez hayamos actualizado el juego Más o menos voy a explicarles qué contenido nuevo trajo esta actualización No voy a basarme en lo que es Metro porque básicamente es lo último que estuvimos viendo dentro de temas filtraciones y demás Así que de Metro yo creo que está todo bastante claro, o sea la temática y demás Vamos a pasar primero que nada a ir a la configuración que es acá donde está el primer punto importante Vamos a la parte de controles y vi que gente no sabía cómo compartir los controles Ya que ahora con un código podemos compartir nuestro HUD y ustedes pueden copiarlo Y qué sé yo, pasarle el código a un amigo y decirle toma guacho copiate de mis controles o algo así Vamos a personalizar y vamos a ir a donde dice interfaz Tocamos acá y acá simplemente como vemos ahí dice compartir, ponemos compartir El código para convertir el anterior se invadirá Invalidarás y lo dije bien Si vuelves a compartir vamos a darle ok y aquí tenemos el código que es más largo que mi No, qué está diciendo Copiamos Listo, tenemos copiado el código Después qué sé yo, lo podemos, a ver si lo podemos usar acá Método de búsqueda, aquí tenemos el código Ponemos ahí el código Pim pum pam pam pam, ponemos buscar y va a salir mi interfaz Y listo gente, básicamente eso sería lo que es compartir el código de los controles Algo que noté en el juego que no sé si es por tema de la actualización o de que se optimizó mal O tal vez un problema mío de mi celular o algo Pero cuando abro el inventario hay un, iba a decir un ligero no, pero hay un tremendo lag Observen No sé si soy el único al que le pasa esto, yo ya descargué todas las skins y demás Pero en el inventario me pasa esto del lag Obviamente cuando muevo se tilda peor o tardan en cargar algunas cosas Lo cual me parece algo muy molesto Pero cuando estamos acá el juego se ve completamente normal Así que cualquier cosa díganme ustedes si les pasa lo mismo Pero creo que es un problema del juego, no de mi celular en sí También podemos copiar lo que son las sensibilidades de los vehículos Pero, de las sensibilidades, perdón La configuración del HUD de los vehículos Pero son muchos, básicamente lo mismo que el otro Y también tenemos acá este botoncito que está acá abajo Que dice la cámara del conducto Cuando vamos en un auto, ustedes saben que si mueven la cámara Después se vuelve a reacomodar a una vista hacia adelante Podemos poner vista libre, la cual manejaríamos nosotros la vista Se movería para todos lados O básicamente si ponemos seguir sería normal como estaba antes de la actualización Ahora les voy a dejar un ejemplo Bueno, se suponía que iba a estar yo en el campo de entrenamiento Pero... Bug móvil se llama este juego, no es bug móvil, no se confundan Puedo salir de acá, me cago en la fucking mierda ¡Quiero salir! Normalmente esto dura unos segunditos, pero ¿qué pasó ahora? Ahí estamos Y volvemos a la normalidad Aquí estamos en el campo de entrenamiento Donde voy a mostrarles algunas cositas más Primero que nada iba a ir a lo mío Voy a agarrar esto Agarramos todo esto Corremos Nos vamos a la ver... Vamos directamente a buscar lo que es el vehículo Cualquier vehículo, no importa cuál Quiero ver también si aparece el monster acá Aparece el monster No aparece el monster, me cago Bueno, agarramos una botita Y como vemos acá en configuración Tengo el HUD que se ve feísimo Razones Ninguna, pero bueno Como vemos tenemos ahora en seguir Ojo que tengo el HUD al revés Ahí vino un hijo de Remil Que rompió todas las ruedas, me cago Bueno Acá tenemos el HUD El HUD La vista libre Digo en seguir, perdón Como vemos vamos derecho Y la vista se cambia automáticamente sola Si nosotros ponemos Lo que es Donde estamos Vehículo Ponemos acá vista libre Esperen que acá algo se cambió ¿Por qué se me...? Yo no tengo los controles así ¿Por qué están al revés? ¡Ah! Ahí estamos Perdón por eso Ahora está la vista en libre Esperen que voy a acomodar La motito Vamos a ir por acá Como ven yo miro para el costado Y la vista queda siempre Para el costado Y para yo acomodarla O sea tendría que acomodarla yo Moviendo yo Con la mano Lo cual puede estar bien Si se quiere Pero yo creo que no lo voy a dejar Como estaba normalmente Y pumba Y ahora estamos acá Con el tema De el melee Como vemos Abajo dice Atacar Que significa Que va a golpear Si lo tenemos apretado Va simplemente A lanzar golpes Toma 8 Toma 8 Y si ponemos En lanzar Y tenemos apretado ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se buggeó Esta mierda? ¿Está más buggeado? ¿En serio Está buggeado esto? F Bueno por si acaso Puse en cheerpark Para ver si acá Se buggea o no Pero bueno Básicamente era esto Que si tocamos así Pone atacar O sea Lo tenemos apretado Y ataca Y si ponemos En lanzar Y lo tenemos apretado Podemos lanzarlo Así como veo Se buggeó lo que es El parque El entrenamiento Perdón Y ahora en lanzar Si podemos tirarlo Y lanzarlo A un enemigo Como Calculo que hace El mismo daño Que Que pegar Con el Con esto en sí Como vemos Hace bastante daño Y el alcance Como vi No es muy Muy lejano Es más o menos Para distancias Cortas Pero como vemos Podemos Lanzarlo A nuestro Enemigo Podemos agarrar Varios Eso es algo Bastante bueno Oídos por ese grito Y nada Gente Esto sería Lo de lanzar Las armas Melee 8 Notaba el pelo Que te reviento Tomala Bueno gente Era básicamente Esto Explicarles Algunas cositas Que a lo mejor Muchos no lo tenían En claro Sobre todo Lo de los controles Quería explicarlo Porque algunos Me comentaron O me hablaron Por privado Me dijeron Como hago Para copiar El HUD Y demás cosas Por Demás cosas Como el tema Servidores Por ahora Veo que se puede Cambiar Tal vez esto Cambie cuando Inicie la próxima Temporada Pero Yo por las dudas No voy a tocar Mucho eso Ya que No quiero hacer Cagada Y nada Básicamente eso También hay un nuevo Evento Como vamos acá En el cual Podemos obtener Este traje Permanente Cuanto está Bastante bien Y tenemos Simplemente que Reclutar Unas 10 Personas Y dos Novatos Tienen que alcanzar El nivel 20 Esto pueden pedirle A algún amigo Suyo Que se cree una cuenta O demás Juegan con ellos Rankean esa cuenta Hasta nivel 20 Y van a obtener Este trajecito Que es gratis Y básicamente Es eso Así que nada Gente Hagan ese evento Si tienen alguna duda Sobre esto Acá más o menos La dejo en clara Y nada más Creo que es esto Lo más relevante Que se agregó al juego O los cambios Un poco más significativos En los cuales Por ahí algunos No entendían Algunas cositas Así que nada Gente Si les gustó el video Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos pronto En un nuevo video Bye bye Bye